Lo que pasó en California, en Estados Unidos, es muy grave. Diez personas fueron asesinadas y otras diez resultaron heridas. Esto tras un impresionante tiroteo. Las víctimas estaban celebrando el Año Nuevo Chino y ya hay una recompensa para dar con los responsables de esta masacre. Fue una noche de terror la que se vivió en medio de la celebración del Año Nuevo Lunar Chino en California. Una de las peores masacres de la que se tenga memoria en el condado de Los Ángeles. Las ráfagas de disparos opacaron la festividad al interior de un club de baile en la ciudad de Monterrey Park, al que asistieron decenas de personas, en su mayoría de origen asiático. Cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen, había muchas personas y clientes del lugar que salían corriendo y gritando. Los oficiales ingresaron al lugar y encontraron a más víctimas. En medio de los disparos, la confusión se apoderó de los testigos. Tenía mis audífonos encendidos en ese momento, pero escuché algunos sonidos y yo no podía entenderlo. ¿Son fuegos artificiales? Recuerdo que incluso ella entra y me dice, no me dijiste que van a tener fuegos artificiales. Y yo estaba como, pero nunca tienen fuegos artificiales. Hasta el momento no ha sido posible la captura del responsable de la masacre. Las razones tras del hecho son materia de investigación. Analizaremos todos los ángulos. En cuanto a si se trata de un crimen de odio o una nota, es demasiado pronto en la investigación para saber si este incidente fue un crimen de odio o no. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Varios de ellos permanecen en delicado estado de salud. Este fatal suceso se suma a otra masacre que tuvo lugar hace una semana en el condado de Goshen, California, que dejó seis víctimas fatales, entre ellas un bebé. Y volvemos con noticias de Colombia, porque sabemos que es muy preocupante la situación en el sur del país. Les habíamos contado que el presidente Petro citó un consejo extraordinario de ministros, esto en Ipiales, pues anoche comenzó y se reanudó esta mañana. Pilar López, ¿qué se ha dicho en esta reunión? Y ya hay conclusiones, porque también hay noticias alentadoras con la llegada de Carrotán. ¿Qué es mejor dicho? Usted tiene la palabra. Adelante, buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Así es, esta es la segunda jornada de esta reunión extraordinaria de ministros que es encabezada por el presidente Gustavo Petro. Aquí, en esta guarnición militar, concretamente en el Grupo de Caballería Mecanizado Número 3, General José María Cabal. Aquí se han escuchado a todos los líderes, representantes, que les han esbozado rápidamente la problemática que afrontan los diferentes sectores ante el cierre que ya completa 13 días en el Cauca. En ese momento se analizan, en esta segunda jornada, importantes temas que tienen que ver con las nuevas vías que serán habilitadas, intervenidas, cercanas, alternas a la Panamericana, como qué hacer con esos productos que están represados, que no han podido salir de Nariño. Y aquí está esta radiografía de lo que ha sido esta primera jornada. Luego de escuchar a líderes y representantes gremiales de Nariño, el gobierno nacional ya tiene una detallada radiografía de las problemáticas que afectan al departamento por cuenta del cierre en Rosas Cauca. Productiva jornada. Iniciamos escuchando a los sectores sociales, a los sectores gremiales, a los sectores económicos de Nariño, incluso a la bancada parlamentaria, quienes nos hicieron un buen balance de Nariño y también líderes del Cauca, entre ellos el gobernador. Líderes gremiales esperan que las medidas de alivio del gobierno nacional en esta importante reunión también incluyan alivios tributarios ante las pérdidas billonarias para Nariño. La papa, la alberja, las hortalizas, la leche, que su producción no cesa y se está botando la leche en cantidades. El abastecimiento se va tornando cada vez más complejo debido a que las reservas se van agotando, pero el producto que está llegando en la ruta que hemos activado por Mocoa está permitiendo atender las necesidades más urgentes. Esta es una de las mayores crisis que afronta el departamento por cuenta del bloqueo con el norte del país. En el Consejo Extraordinario que transcurre a puerta cerrada, esperan que el presidente tome medidas que beneficien a la economía de la región. Y cómo mejorar la conectividad con el puerto oraniense de Tumaco es otro de los temas que se están abordando. Ya inició también esas primeras propuestas del gobierno. Por eso se ha anunciado que en próximas horas llegará el primer buque al puerto oraniense de Tumaco que salió de Barranquilla con más de un millón cuatrocientos ochenta mil galones de combustible. La noticia impactante para aliviar un poco la difícil situación que afronta Nariño, especialmente por el desabastecimiento de combustible, fue entregada en el municipio de Ipiales por el jefe de cartera de transporte, Guillermo Francisco Reyes, en el Consejo de Ministros, presidido por el presidente Gustavo Petro. Estaremos el lunes celebrando la llegada del buque embarcación de la Armada Nacional en la ruta que ya casi llega a su final, desde Barranquilla hasta el puerto de Tumaco con un millón cuatrocientos ochenta mil galones de gasolina. En la ciudad fronteriza de Ipiales también se evidencia esta problemática. Largas filas y tediosas jornadas de espera en las pocas estaciones de servicio para adquirir algo de gasolina y ACPM. Venir de las cinco de la mañana a servir aquí para poder conseguir, dicen que posiblemente le han de taquear unos quince mil pesos. Sí está un poquito apretada porque no todas las estaciones tienen el suministro de combustible al mismo tiempo, está llegando muy lento, muy poquito. Por eso la llegada de combustible al departamento calma un poco los ánimos alterados de los nariñenses. Hemos juntado todos los gremios del departamento de Nariño, las cámaras de comercio del departamento, el consejo gremial del departamento y las autoridades para que el gobierno nacional nos pueda entregar estas primeras soluciones que son medidas a corto plazo. En las últimas horas se me llegaron procedentes de Ecuador cuarenta y cinco carrotanques con cuatrocientos cincuenta mil galones de gasolina y ACPM. Con esta cifra sumada a los casi cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta mil galones que llegaron en las últimas horas procedentes de Ecuador, subirían o ascenderían casi a dos mil millones los galones de combustible para solventar por ahora esa crisis en el departamento de Nariño. También se espera que en esta reunión el presidente Petro pueda declarar la emergencia social, económica y ambiental en esta región del país. Seguiremos, por supuesto, pendientes de esta importante reunión que se registra aquí en la ciudad de Ipiales. Regreso con usted, Rosia Estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Y mire, mientras eso pasa en Nariño, pues en Rosas, Cauca, todavía hay movimiento de tierra. Carlos Andrés Gómez, allá seguimos y además muy pendientes de la comunidad. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Buenas tardes. Se sigue moviendo, los derrumbes son constantes, compañeros televidentes. Buenas tardes. Prueba de ello, lo que pasó aquí en La Gallera, en el establecimiento público, aquí en el ingreso a la vereda La Soledad. Miren ustedes, hasta hace poco estaba en pie, pero ya el terreno fue socavado, el flujo de lodo sigue bajando y gran parte de esta edificación ya cayó, colapsó y precisamente se precipitó al abismo. El cauce de la avalancha que partió el municipio de Rosas en dos. Precisamente del otro lado hay 11 veredas incomunicadas y que tienen graves problemas de suministros. Son 890 familias de 11 veredas que están confinadas al otro lado de la avalancha. Se acuerdan de nosotros que por allá vivimos hartas veredas, son como 11 veredas y poco las ayudas por allá. Los habitantes de esa apartada zona denuncian que no están llegando ayudas suficientes y no tienen dinero ni cómo salir al pueblo para abastecerse. No les entra comida, no hay energía, entonces pues se han concentrado solamente como en el municipio de Rosas y para las veredas de allá nada, y están saliendo por trocha y la gente briega mucho para salir. Como la avalancha destruyó la única carretera, las ayudas deben ser enviadas por vías alternas, lo que ha retrasado la entrega. Aquí está la evidencia de que está la volqueta del municipio cargada con 400 ayudas humanitarias para la vereda Párraga, Pandiazúcar y Peñablanca, la cual se nos imposibilitó el paso por la variante Sierra porque está en acondicionamiento. Asegura el alcalde que está negociando un predio particular para construir una vía que permita desembotellar a estas 11 veredas. Este gigantesco cráter que aprecian ustedes antes era una planicia que albergaba en este punto la vereda La Soledad y un poco más atrás a la vereda Santa Clara. Ya nada de eso existe, todo fue arrasado por la avalancha. Desde el municipio de Rosas, en el sur del Cauca, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos, gracias por esta información. Y donde también hubo una reunión importante fue en Cali, pues el ministro de Defensa encabezó un consejo de seguridad por los actos violentos de los últimos días. Y bueno, ¿qué conclusión hay del encuentro? Marcela Tunjo, buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Así es, el ministro llegó a la capital del Valle del Cauca para encabezar este Consejo Extraordinario de Seguridad por diferentes situaciones en alteración al orden público que se han presentado, relacionadas con extorsiones, homicidios relacionados con retaliaciones de bandas criminales y también atentados terroristas. Entre las conclusiones están las siguientes. Llevar un control más exhaustivo en el territorio, tener acciones de intervención contundente con estos grupos armados al margen de la ley y bandas criminales que estarían desarrollando todos estos crímenes en el departamento. En este punto, el ministro fue enfático a las disidencias de las FARC. Si no acatan el cese al fuego, el gobierno lo suspenderá. Los constantes casos de violencia y alteración al orden público en el Valle del Cauca fueron los temas principales del Consejo de Seguridad, adelantado por el Ministerio de Defensa. Preocupan puntualmente los municipios de Jamundí, Tuluá, Buenaventura, Cartago y Cali. El tema de esa estructura denominada Jaime Martínez y lo que significa en un reiterado incumplimiento del cese sigue generando hechos de violencia contra la población. El departamento solicitó al gobierno nacional un comando especial de fuerzas militares en Buenaventura para contrarrestar el narcotráfico y el accionar de grupos armados al margen de la ley como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Yo insisto que Buenaventura debe tener una comandancia especial. Buenaventura es el puerto donde no solo sale la mercancía buena, sino que sale todo y parte del narcotráfico de este país. Son alrededor de 1.400 millones de pesos los que se han dispuesto en la bolsa de recompensas del Valle del Cauca para quienes den información de los autores materiales e intelectuales de los diferentes crímenes cometidos en el departamento. Continuamos con noticias del Valle del Cauca porque en el distrito de Buenaventura fueron capturadas cuatro personas presuntamente pertenecientes a la banda criminal Los Xotas. Este operativo se llevó a cabo en el barrio Matía, Mulumba. Entre los capturados se encuentra alias Lalo, alias Calentura y alias Sales Serin. El operativo se llevó entonces en las últimas horas en el distrito de Buenaventura. Estas personas estarían relacionadas presuntamente con los delitos de extorsión, microtráfico y también desplazamiento forzado en Buenaventura. Cada notar que dentro del material que se incautó encontramos fusiles, se encontraron escopetas, se encontraron pistolas, se ha encontrado munición y este material es lo que coayuda a que se active la violencia aquí en el Cauca Urbano de Ventura. Mucha atención porque hay noticia de la audiencia contra Margaret Chacón, la mujer que fue capturada en El Salvador y que es acusada de ser uno de los cerebros detrás del homicidio, el fiscal Marcelo Pecci. Pues de esa audiencia hemos estado muy pendientes, sobre todo Oscar Ramírez. Usted no se ha perdido, Oscar, ningún detalle. Cuente, nos adelante. Buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Inocente, así se declaró Margaret Lisecha Consúyiga, la octava persona capturada por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y de todos los cargos por el asesinato de este fiscal paraguayo. En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Mario Burgos explicó la importancia de esta mujer en este asesinato y el papel crucial que había jugado al trasladar en su camioneta el dinero con el que le pagaron a los sicarios. Además, asegura que tienen registros fílmicos y pruebas contundentes de cómo se reunió para planear este crimen. Pues se declaró inocente. Esta es una parte de la audiencia de legalización de cargos y también de legalización de captura de imputación de cargos. Y es un rol trascendental que usted tuvo, señora Margaret Lisecha Consúyiga. Que si usted no coordinaba, si usted no prestaba su vehículo automotor, créame que ni Andrés, ni Ramón, ni Francisco Luis podrían llegar a la ciudad de Cartagena. Y es aquí donde usted menciona que qué había pasado con la huelga. Es aquí, señora Margaret, donde usted menciona que los planes vacacionales duraban seis días y que les estaba cogiendo la noche. Y que estaba pasando que ya habían pagado cierto dinero y que todavía no se había ejecutado. Margaret Lisecha Consúyiga deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. En la audiencia se presentó como ama de casa. Recordemos que había sido deportada desde El Salvador, buscada con circular azul de Interpol. En este momento hay un receso para definir luego la medida de aseguramiento en contra de esta barranquillera de 42 años. Estaremos muy pendientes a la audiencia de este caso del proceso judicial del asesinato del fiscal Marcelo Peche. Ustedes tienen mucho más. Rosy. Oscar, gracias por esta información. Por supuesto, vamos a estar atentos a esta audiencia y a lo que suceda con el caso. Ya hacemos un cambio de tema y nos vamos a Cartagena porque un equipo de guardacostas reportó el rescate de seis personas procedentes de Estados Unidos y que iban en una embarcación que quedó a la deriva. Angie Gómez, se la unimos a esta transmisión para preguntarle qué ha pasado, cómo están estas personas. Adelante, buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, por fortuna, todos están sanos y salvos. Esta emergencia ocurrió cuando esta embarcación procedente de Estados Unidos y con destino a Cartagena transitaba por Bocas de Ceniza. A 67 millas reportaron que quedaron sin timón y sin vela. Afortunadamente, la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe lograron desplegar todas sus capacidades. Con un avión sobrevolaron la zona, lograron ubicarlos, entablar comunicación con ellos y posteriormente hacer el rescate. Es así como en el día de hoy, debido a las fuertes condiciones, después de más de 24 horas en emergencia, se procede a evacuar el personal y en este momento se encuentran en tierra sin ningún tipo de novedad, salvaguardando la vida humana en el mar. Hay que mencionar que este es el tercer rescate que se realiza en Cartagena tan solo durante esta semana. Inclusive, la Armada Nacional continúa con las labores para intentar encontrar las cuatro personas que están desaparecidas desde el pasado 19 de enero cuando la embarcación náufragó cerca a Islas del Rosario. Rosy, vuelvo con usted a estudio. Gracias por esa información, Angie. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede allá en el norte del país. Nos vamos para otro lugar de Colombia porque ya se volvió a normalizar el tráfico vehicular sobre las vías nacionales en Santander que, recuerden, habían quedado paralizadas tras bloqueos de campesinos, habitantes de zonas de Páramo, quienes llegaron a un acuerdo con representantes del gobierno nacional. Bueno, Camilo Santos, ¿cuáles son esos compromisos? Buenas tardes. Rosy, así es, muy buenas tardes. Estoy ubicado precisamente en la vía que comunica la ciudad de Bucaramanga con Pamplona. Esta vía estaba cerrada justamente tras estos bloqueos que se estaban llevando a cabo en el departamento de Santander y es que, según voceros campesinos que estaban adelantando esas protestas, llegaron a acuerdos con voceros también del gobierno nacional. Primero, un compromiso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien vendrá en los próximos días aquí a uno de los municipios del departamento de Santander para escuchar cada una de las denuncias de los campesinos. Esto a cambio de que se levantaran dichas protestas que estaban generando traumatismos viales en Santander. Fueron 36 horas de bloqueos en Santander protagonizadas por comunidades del Páramo de Santurbán y del Almorzadero, quienes con vehículos, piedras y diferentes elementos cerraron el paso que comunica el departamento con Bogotá y Pamplona. El alrededor vial, San Gil, Bucaramanga, a la altura del sector Los Curos, lo que se ha quedado bloqueado en atención a la protesta social, ha quedado totalmente habilitado. Tras los fuertes traumatismos en movilidad que se presentaron y la prolongada protesta, delegados del Ministerio del Interior y Ambiente llegaron hasta Pamplona y Norte de Santander para lograr un acuerdo con los representantes de las comunidades campesinas. Nosotros buscamos primero el canal de diálogo y como ese canal de diálogo no se encontró, nos vimos obligados a hacer un gran paro en el Oriente Colombiano, pero lo importante fue que se abrió. Después de más de cinco horas de reunión, líderes de los Páramos en Santander levantaron los bloqueos siendo las cuatro de la tarde y acordaron una reunión con el presidente de la República quien visitará el territorio. Una de las solicitudes más sentidas del campesinado es que solicitaban la visita del señor presidente de la República a la cual respondió afirmativamente. Autoridades vigilan los corredores de Santander para garantizar la movilidad en la zona con puntos de control instalados luego de las protestas. Se cumplen más de 20 horas desde que nuevamente son transitables estos territorios, estos corredores viales según las autoridades ya por estas vías han circulado cerca de 15 mil vehículos muchos de ellos que se encontraban represados y a la espera de que se levantaran dichas protestas. Nosotros estaremos muy atentos al avance de esta información desde la ciudad de Bucaramanga. Rossi, usted tiene más de Noticias RCN. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Camilo, gracias por esta información. Hacemos un cambio de tema porque desde ayer la tradicional lectura del bando los barranquilleros le dieron la bienvenida al Carnaval 2023. Aunque el show inaugural revivió lo mejor de la cultura barranquillera pues al terminar el espectáculo se registraron varios problemas de orden público. Daniela Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Rossi, mire, efectivamente luego de que finalizara este primer evento masivo que marca el inicio de la temporada de precarnavales en la capital del Atlántico se generaron graves problemas de orden público en los alrededores de la Plaza de la Paz. Esto al parecer luego de que se cumpliera el aforo y las autoridades debieron cerrar todos los ingresos. Esto habría generado molestias entre el pueblo barranquillero y fue a raíz de esto que se iniciaron unos enfrentamientos que terminaron con graves disturbios entre los que también se vieron involucradas personas que resultaron lesionadas con arma blanca y otros elementos cortopunzantes. Las autoridades debieron atender más de 200 riñas en este y otros sectores del área metropolitana de Barranquilla. Cuatro personas fueron capturadas y por lo menos seis entre ellas menores de edad fueron conducidas a la unidad de convivencia y justicia de la policía metropolitana de la ciudad. Mientras más de 12 mil personas disfrutaban de uno de los eventos masivos que marca el inicio del carnaval de Barranquilla en los alrededores de la Plaza de la Paz se vivía una verdadera batalla campal. El problema inició cuando gestión de riesgo y policía decidieron cerrar por temas de aforo al público y pues quedando una gran multitud de personas afuera y pues de esta manera obstaculizaron todo lo que tiene que ver todo lo que era entrada y salida del evento. Con botellas y armas cortopunzantes ciudadanos que no alcanzaron a ingresar al espectáculo protagonizaron peligrosas riñas en vía pública. Unidades del ESMAR tuvieron que intervenir. Fueron momentos más que todo de angustia porque las personas ni podían entrar ni podían salir entonces los que estábamos adentro pues fuimos los que recibimos lo peor. Aunque no se registraron homicidios durante la noche del bando estos enfrentamientos dejaron por lo menos cuatro personas heridas. Terminado el evento en las afueras de este sitio se presenta una riña y se activan los protocolos establecidos donde se retorna la tranquilidad en el sector. Con un reporte de casi 200 riñas tan solo durante este primer evento las autoridades hacen un llamado a la tolerancia para evitar que la fiesta más alegre de Colombia se vea empañada por problemas de orden público. Y siguiendo con más noticias de información desde la capital del Atlántico les contamos a esta hora que Barranquilla volvió a quedarse sin dragados. Hoy se cumplen tres días desde que la capital del Atlántico zarpó la draga china que se encontraba en el canal navegable de la ciudad porque debió dirigirse hacia labores de mantenimiento en Curazao. El gremio portuario y las autoridades esperan que en los próximos días llegue la draga que va a reemplazarla porque de lo contrario volverían a acumularse sedimentos generando problemas de navegabilidad en el puerto de Barranquilla. Una nota aclaratoria la draga es la embarcación encargada de remover sedimentos piedras y barros lo que ha generado durante todo este tiempo y durante décadas afectaciones en el canal navegable de la ciudad. Desde que este cronograma se cumpla creemos pues que el calado actual debe poder mantenerse esperamos pues o le haremos seguimiento a que se cumplan estos tiempos porque cualquier demora ya pudiera ir en perjuicio de la estabilidad que estamos teniendo luego del trabajo de dragado. Hay que agregar de que antes de que se arpara esta embarcación las autoridades habían establecido un nuevo calado operativo establecido en los 9.2 metros no se han realizado nuevas batimetrías pero se espera que la draga llegue en los próximos días para que puedan seguir manteniéndose estas profundidades. Es por el momento la información desde aquí desde el norte de Barranquilla pero continúe Rosy usted con más de Noticias RCN. Daniela gracias por esta información y feliz tarde para usted y ahora escuchen este doloroso caso que ocurrió en Medellín una mujer de 32 años fue asesinada por robarle el celular a plena luz del día y en la vía pública la mujer era una profesora de primaria especializada en niños con discapacidad cognitiva y lo grave del caso es que uno de los presuntos agresores es menor de edad Sara Agudelo que más detalles conocemos de este caso adelante buenas tardes hola buenas tardes la verdad es que es una noticia lamentable Erika Yesenia Cuadros tenía 32 años y se movilizaba a pie por el puente de la 33 específicamente en la glorieta de exposiciones allí dos personas se le acercaron para atracarla para robarle el celular ella puso resistencia y de inmediato la hirieron con arma blanca fue trasladada a un centro asistencial pero lamentablemente falleció gracias a la reacción de las unidades del cuadrante y a la labor que se está realizando por cámaras se logra la captura de esta femenina y la aprehensión de un adolescente de 17 años lo que han dicho las autoridades es que lograron la captura de esta mujer y la aprehensión del menor de edad gracias a la oportuna información de la comunidad y en este momento se adelantan las audiencias de legalización de captura el menor de edad fue aprendido y también se adelanta el debido proceso ustedes tienen más información internacional comenzamos las noticias del mundo con el enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del consejo de ministros de Perú Alberto Tálora quien le pidió al mandatario colombiano ocuparse de los asuntos internos de Colombia esto tras un trino en el que el presidente Petro pidió una intervención del consejo permanente de la OEA en Perú tras el desalojo de manifestantes que permanecían en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima como una nueva intromisión en los asuntos de Perú fue catalogado el tuit del presidente Gustavo Petro sobre los últimos acontecimientos en el país andino durante la mañana del sábado la policía peruana ingresó con tanques a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes que desde hace varios días acampaban en el campus y que participaron en la llamada toma de Lima allanar universidades gritar muera la inteligencia el consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú el presidente del consejo de ministros de Perú Alberto Tarola respondió ocúpese de sus asuntos señor Gustavo Petro consejo permanente de la OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno la última en el Putumayo gobierne para los suyos asista a las víctimas mejore sus universidades pero este no es un hecho sin precedentes en días pasados el congreso de Perú aprobó una moción de rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos por parte de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México el mandatario nacional defendió al expresidente Pedro Castillo tras su destitución y detención al intentar acabar con el congreso de Perú el pasado mes de diciembre y seguimos con noticias de Perú porque durante el servicio de este domingo el Papa Francisco pidió por el fin de la violencia en este país donde decenas de personas han fallecido durante las manifestaciones antigubernamentales que además se extienden por todo el territorio el sumo pontífice hizo un llamado al uso de la vía del diálogo para solucionar las diferencias que además mantienen al país en una crisis política y social les invito a rezar porque hay actos violentos en Perú la violencia apaga la esperanza de una solución justa a los problemas animo a todas las partes a tomar el camino del diálogo entre hermanos de una misma nación en el pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia venga de donde venga no más muertes y en Alepo Siria 13 personas murieron tras el colapso de un edificio residencial la caída de la edificación de cinco pisos se habría presentado por filtraciones de agua que debilitaron sus cimientos esto según informaron funcionarios del gobierno local los equipos de rescate permanecen en la zona en busca de sobrevivientes bajo los escondos y ahora vamos a Brasil donde fue destituido por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva el comandante del ejército Luis Julio César de Arruda esta destitución se da en medio de los señalamientos del mandatario a la fallida respuesta de los servicios de inteligencia el pasado 8 de enero cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia y en noticias RCN analizamos la situación política de Brasil porque no solo han sido destituidos militares el presidente Luis Ignacio Lula da Silva también ordenó la destitución de medios de directivos de medios de comunicación públicos del país el mandatario estaría buscando mayor gobernabilidad al encontrarse con una alta presidencia de militares afines al expresidente Jair Bolsonaro en las esteras del poder brasilero el asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia no solo desató una ola de arrestos a quienes participaron en la toma también derivó en la destitución del comandante del ejército y de 80 militares más ante cuestionamientos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva hubo mucha gente cómplice entre la policía militar hubo mucha gente cómplice de las fuerzas armadas que fue cómplice estoy convencido de que la puerta del palacio se abrió para permitir la entrada de esas personas porque no vi que la puerta estuviera rota además fueron renovadas las cúpulas de la policía federal de 18 estados y otros 25 mandos a nivel regional cambiar los currículos de los militares poner los currículos de acuerdo con su ideología mantener el control de las fuerzas armadas sería de vital importancia para el mandatario un escenario que representa un gran desafío para su gobernabilidad al enfrentarse a una alta presencia militar en la administración pública heredada del expresidente y también exmilitar Jair Bolsonaro tenemos el ejemplo de Cuba y de Venezuela que ellos cooptaron las fuerzas armadas y mantienen el poder por eso Otras de las decisiones que suscita gran preocupación fue la destitución de los líderes de los medios de comunicación públicos de Brasil por la forma en que cubrieron el que el oficialismo consideró un intento de golpe de estado Yo creo que la libertad en Brasil tiene mucho riesgo muchísimo riesgo por las dos cosas tanto por presionar y sacar a los medios de sobrevivir de la oposición cuanto de buscar cooptar otros medios para hablar bien del gobierno El gobierno brasileño informó que las destituciones hacían parte de un proceso de transición y reorganización de 30 días dichos medios de comunicación estaban bajo la dirección de funcionarios nombrados por el expresidente Jair Bolsonaro Muy bien y les tengo un parche que seguramente les interesará pues mañana llega a las noches de nuestra tele Survivor la isla de los famosos Bueno Johanna Maya usted se vino porque hoy nos tiene tremendo invitado y sabe que a lo que vinimos Bueno Rosy y hoy estoy aquí en el set acompañándola porque tengo un invitado que yo sé que a usted y a todos los televidentes les va a encantar en a lo que vinimos el personaje del momento al que todos queremos ver en las noches del canal RCN Tatán Mejía quien es el presentador de Survivor la isla de los famosos Tatán a lo que vinimos hola 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 Johanna ¿cómo estás? bueno a lo que vinimos aquí estoy esperando claro que sí qué rico saludarte Tatán y robarte por unos minutos de la grabación bueno Tatán la verdad eso es tan difícil como dicen o será que por ahí les dan a los concursantes unos sanduchitos o de pronto una hamaca bajo ahí bajo cuerda en realidad si les dan sándwiches y hamacas pero no es bajo cuerda se los tienen que ganar y tienen que competir por beneficios y eso es lo que hace interesante este juego que estás sobreviviendo la estás pasando mal tienes que salir a competir sin energía sin comida sin alimento tienes que esforzarte el doble por algo de comida y por algo de lo que podamos llamar en la isla lujos que puede ser una hamaca en este momento si suena difícil sin hacernos spoiler Tatán cuéntenos que es lo más complicado de estar allá en esa isla con tantas y tantas dificultades como vemos mira hay un tema en lo que uno no está muy presente y es que si no estás durmiendo te toca dormir en la playa la playa se pone dura después de un tiempo de estar acostado no es como que la harinita se te acomoda y se moldee no tienes alimento tienes frío porque las noches hace mucho frío pero lo que según mi experiencia y según lo que he visto los participantes cuando llegan lo que más los tiene locos son los zancudos vos no sabes lo que es una jauría de zancudos alrededor tuyo todo el tiempo es constante estás totalmente tapado solamente se te ven los ojos y por los ojos te pican te pican por encima de la ropa te están molestando ellos se tienen que meter al agua para escamparse un poquito de los zancudos me siento muy mal devastada una noche horrible de terror me lo me diga terco no te estoy callando digo ya está tatán devolvámonos hace 17 años cuando fuiste concursante y bueno tu sueño en ese momento ganar pero también algún día ser el presentador del reality los sueños se cumplen definitivamente mi carrera empieza viendo a Pirri después estando como participante donde Pirri era el presentador 17 años después lo único que dice es que los sueños si se cumplen y que no pasan tan rápido hay que esperar hay que trabajar y algún día los vas a ver lo que pasa es que estamos acostumbrados a que esto acostumbrados no estamos esperando que las cosas pasen inmediatamente pero además estábamos viendo ahí unas imágenes en las que te ves muy muy jovencito y hay que decir en el reality en ese momento conociste amaleja a tu esposa en el primer reality hace 17 años gané porque conocí al amor de mi vida y me casé con ella y hoy soy muy feliz a su lado quedé segundo en esa época pero cuando digo gané es porque pues mira y en Masterchef que ustedes lo vieron yo no gané pero hoy estoy presentando Survivor entonces siento que gané también siempre he ganado siempre he ganado para mí dependiendo de como lo quieras ver guapísimo gracias Tatán un abrazo y bueno ya saben Survivor la isla de los famosos desde mañana lunes a las 8 de la noche y también los fines de semana será de lunes a lunes para no perdérselo Rosy ya sabe si algún día se apunta a la isla de los famosos bueno prepárese porque eso es duro chao es duro y ya sabemos que no dan ni alimentos ni hamacas ni nada cómodo bajo cuerda todo hay que ganárselo así que ustedes no se pueden perder Survivor también los fines de semana con esa información hacemos una pausa que noticias RCN y ya regresamos hora y 37 momento para la información económica noticias RCN fin de semana y hoy vamos a comenzar con noticias positivas y muy importantes seguramente muchos jóvenes están buscando trabajo en Colombia y encontramos un gremio que contrario a lo que muchos piensan tiene una brecha laboral pero una brecha a la inversa es decir tiene más vacantes que postulantes es decir estamos hablando del gremio de la tecnología si a usted le interesa si está buscando trabajo y quiere esperar una de estas de mil vacantes ojo a este informe suena cliché es cierto pero también es cierto que trabajo si hay y ojo porque es especialmente a los jóvenes a los que están buscando es así como nosotros hemos medido en los últimos años una brecha que además se ha acelerado no solamente por las necesidades en tecnología que tiene el sector de software colombiano sino también las necesidades de tecnología que han venido incrementando otros sectores de la economía son casi mil las vacantes que el gremio de empresas de tecnología tiene abiertas en Colombia y ojo contrario a lo que muchos piensan la tecnología no llegó para reemplazar a los trabajadores sino para complementarlos muchos cargos que antes eran operados por personas van a pasar a reemplazarse por tecnología así que vamos a necesitar unas personas preparadas en estas habilidades así no sea su corte tecnología por supuesto oigan esto para el 2025 se esperan que sean necesarios 165 mil personas que trabajen en este gremio y si no se empiezan a llenar las vacantes la brecha seguirá aumentando por eso estas son las recomendaciones para los jóvenes interesados estén muy atentos a estas nuevas tendencias que aprovechen todos los cursos y oportunidades de formación que hay en el mercado hay muchas ofertas también del gobierno no nos olvidemos que el gobierno ha sacado también a través del ministerio muchísimos cursos relacionados con análisis de datos son por lo menos 109 empresas asociadas a Fedesoft las que buscan a estos jóvenes que quieran trabajar con ellos bien avanzamos con la información económica el 2022 marco sin duda la reactivación del turismo no solo en Colombia sino en el mundo entero entonces les propongo que a esta hora en su economía hagamos un balance de cómo cerró el año anterior en materia de turismo en el país vamos a ver esta gráfica a continuación mira cierra de forma positiva en promedio hubo una ocupación del 61.3% de las habitaciones en los diferentes hoteles en Colombia eso es una muy buena noticia también significa que hubo una reactivación del turismo local y por qué porque lo que dice Cotelco es que hubo 11% menos turistas extranjeros comparado con el año 2019 es decir el año antes de la pandemia eso sí el gremio de los hoteleros hace un llamado al gobierno nacional asegura que con las altas tasas de interés con lo que está pasando con el dólar y además con los nuevos impuestos podría haber una disminución en los primeros meses del próximo año bien ahora si estamos hablando de turismo vámonos para Cali porque con la copa sudamericana sub 20 seguramente son muchos los turistas que están llegando a la capital del valle bueno Marcela cómo va todo por allá imagino que están llenos los hoteles y disparada la venta de comida típica y todo esto en la capital del valle o no Juan Camilo así es han llegado aproximadamente 5700 turistas nacionales e internacionales al valle del cauca con esta fiesta deportiva la ocupación estelera está en el 63% y se recauda hasta el momento en ganancias en el sector turístico alrededor de 1.7 millones de dólares se espera entonces que en los próximos días continúen aumentando las ganancias económicas esperamos en el transcurso del evento poder llegar a 7200 turistas entre internos y extranjeros y recaudar unos ingresos aproximadamente para nuestra ciudad de 7 millones de dólares quede bien por los caleños Marcela gracias por la información una semana desde que inició la cumbre en Davos el Foro Económico Mundial vamos a revisar cuáles son las principales conclusiones a esta hora entonces en su economía mire temas importantes que se trataron sin duda el cambio climático la llamada transición energética y cuántos años se necesita para poder lograrla otro tema que fue clave durante este encuentro de líderes mundiales es el apoyo a Ucrania y políticas para garantizar entonces que esta población pueda sobrevivir a la guerra y además se tocó un tema muy importante y es que viene en este 2023 en materia económica después de que se ha advertido una posible recesión e incluso desaceleración en algunos países del mundo muy bien son las la 1 y 41 me voy a despedir con este dato y es que el cierre del 2022 se logró un recaudo de impuestos de 228 millones de pesos en el país 228 billones de pesos en el país esto según la DIAN significa que se superó la meta en un 106% hasta aquí la información económica en noticias rcn fin de semana nos vamos a ir a una pausa pero quédense con nosotros porque al regreso venimos con noticias muy positivas llega la historia de un mono que está feliz vuelve a su hábitat de su serantulado animal y además el cierre del hey festival en Jerico con nuestra isa con acento paisa y ojo los espero este jueves que vuelve plata es plata las plataformas digitales de noticias rcn.com pausa y ya volvemos gracias por continuar con nosotros estamos preocupados por las contantes quejas de los bolgotanos que dicen no aguanta más la inseguridad yaris muñoz precisamente recorrió una zona muy afectada esta semana y esto fue lo que encontró este es el mismo rincón en donde se han ocultado durante varios días al menos cuatro delincuentes la violencia con la que han atacado a sus víctimas que se mueven en bicicleta por este sector quedó grabada en estos dos videos primero atacaron a este joven el impacto lo dejó tendido en la zona verde en donde quedó indefenso entre los tres ladrones horas más tarde se conoció este otro robo en el mismo punto pero la víctima fue una joven ella también terminó en el piso a merced de los delincuentes menos más bicicleta un poquito entonces no le prestan mucha atención pero también pasan bicicletas a esta gama y eso es lo que ellos le tiran se comunica con nuestra línea de atención uno, dos, tres para lograr la ubicación de estos tres sujetos en una zona cerca al sector de Corferias esta cámara grabó un asalto a mano armada los ladrones iban en motocicleta motocicletas que también son usadas todos los días para cometer estos raponazos en otro barrio de Suba la comunidad se cansó de la inseguridad y decidió aumentar la inversión en sistemas de seguridad este año vamos a implementar unas cámaras de reconocimiento facial el mes de enero ha sido para los bogotanos una época en la que se cometen en promedio entre 6 mil y 11 mil atracos y sigue siendo noticia la reunión entre delegados del gobierno y el ELN en Venezuela que otras conclusiones salieron del encuentro y que cosas importantes dijeron pues pilas a este informe que nos preparó Oscar Ramírez superado el malentendido el proceso continúa esa fue la principal conclusión en la reunión extraordinaria entre el gobierno colombiano y el ELN en Caracas sin embargo el tema que originó la supuesta crisis no pudo ser resuelto por lo menos por ahora en el comunicado conjunto se acordó entre las partes que se analizará un eventual cese al fuego bilateral en el ciclo que iniciará este 13 de febrero en México en eso hay que tener toda la paciencia para que las cosas salgan bien por eso nos vamos a dedicar a este asunto seriamente como también a otros que ya enuncié además de tratar el tema del cese al fuego simultáneamente discutirán cómo será la participación de la sociedad en la construcción de la paz un tema que para los analistas es clave de cara a los primeros acuerdos hay un choque de concepciones el ELN quiere cambios de justicia social transformaciones monitoreadas por sus armas y luego sí hablar de un acuerdo final en cambio el gobierno quiere lograr un desescalamiento una terminación de las acciones armadas para pasar a acelerar los cambios con la premisa de que cualquier acuerdo al que se llegue debe ser comunicado única y exclusivamente por la mesa las delegaciones aseguraron que valoran la franqueza y profundidad de esta reunión que se convocó de urgencia lo que viene es acelerar esta negociación primero con un acuerdo al cese bilateral al fuego ahora sí un acuerdo vigilado por la comunidad internacional y por las organizaciones nacionales que están impulsadas o metidas en este proceso segundo las caravanas humanitarias que quiere decir un mecanismo para aliviar la presión que hay de los actores armados en las regiones principales hicieron énfasis en que conviene mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida y ya estamos a pocos días de febrero y este mes tiene una particularidad las mujeres podrán volver a prestar el servicio militar pues encontramos a varias voluntarias y aquí tenemos la historia la verdad yo quiero ser comandante del ejército mi proyección es iniciar mi carrera como militar como suboficial de armas sueños como el de Julie Giraldo y Karen Cortés estaban frenados desde la década de los 90 cuando las mujeres colombianas dejaron de prestar el servicio militar en el ejército nacional de manera voluntaria tres décadas después esta posibilidad que abre las puertas a unas fuerzas militares más igualitarias en términos de género volverá a ser una realidad yo vengo a demostrarles que no solo los hombres pueden hacer como eso prestar el servicio también ver que las mujeres también podemos prestar el servicio como tales como ellos por medio de nuestro servicio podemos demostrar las capacidades de las jóvenes colombianas lo aguerridas que somos lo valientes y lo luchadoras y eso es una oportunidad para nosotras poder demostrar de que estamos hechas el próximo primero de febrero iniciará el plan piloto que en principio espera el ingreso de mil doscientas noventa y seis mujeres y de cinco mil ciento ochenta y cuatro durante todo el dos mil veintitrés las funciones que van a cumplir es de seguridad en nuestros cantones militares labores administrativas labores de atención al usuario de nuestros establecimientos de sanidad militar los requisitos son los mismos que para los hombres es decir ser colombiana tener entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad y ser apta como resultado de los tres exámenes de aptitud psicofísica los sitios de presentación y fecha serán anunciadas por el comando de reclutamiento del ejército en las próximas semanas muy bien y es momento para las buenas noticias e historias aquí en noticias rcn y vamos a estar en jericó con el gay festival también tendremos tu lado animal pero bueno comencemos justamente con isa que ya la vemos ahí en pantalla bueno isa como va el cierre del gay festival buenas tardes querida rosy buenas tardes va muy bien pero podemos decir que esto apenas está empezando porque aunque este es el último día aquí en jericó recordemos que la próxima semana el gay festival también va a visitar la ciudad de medellín y la ciudad de cartagena por lo pronto les cuento que han sido más de 7500 personas las que han llegado a visitar este municipio para asistir a las 16 charlas y eventos culturales que se han dado en este espacio que recordemos es propicio para el intercambio de pensamientos y de reflexiones en este mundo moderno siempre es bueno sentarnos a hablar un ratico de cómo podemos cambiar juntos el mundo y ese es el motivo principal de la existencia del gay festival hablamos con dos de sus invitados especiales y aquí les tenemos 16 eventos alrededor del intercambio de ideas y la cultura se tomaron el fin de semana a jericó para hablar de lo esencial y necesario yo creo que cualquier espacio en el que uno se pueda nutrir y en el que uno pueda poner el cerebro como a pensar un poquito más y a cuestionarse sobre lo que está pasando en la vida real creo que es un espacio que te llena muchísimo como el alma Yayo Herrero compartió en ecología social ante la emergencia climática temas que tocan las fibras de un municipio como este abundante en vida y naturaleza trabajo fundamentalmente en temas de ecología política en transiciones socioecológicas desde una perspectiva ecofeminista entonces como que la mayor curiosidad que había era entender cómo ligan el ecologismo y el feminismo que tienen que ver entonces en esa línea estuvimos hablando del concepto de la sostenibilidad de la vida Santiago Rojas médico y autor muy querido por su público compartió una que otra firma y conversación en cada esquina además de su charla más allá de la medicina yo me bajé del carro y empecé y no he terminado o sea ayer llegué tarde a la casa porque por cada uno de los espacios donde uno se encuentra alguien lo para le pregunta se toma fotos habla le da consejos le hace preguntas de otras cosas totalmente distintas lo acompaña a mí me encantan los árboles entonces me puse a meditar con árboles y en tres meditaciones me ha llegado personas a sentarse ahí al lado conmigo el Hey propicia el intercambio entre personas las ideas el debate no sólo una visión del mundo sino la que construimos juntos a través del pensamiento muy buenos invitados pero quien también llegó hasta Jericó fue Cristina Fuentes La Roche quien es la directora internacional del Hey Festival ella está maravillada con Jericó porque aunque es un pueblo muy tradicional patrimonio de Colombia además está abierto a ver el mundo de otras maneras esto fue lo que nos dijo no solamente reunir autores pensadores colombianos de otras partes del mundo sino ese público un público que piense suroeste de Antioquia pueblo patrimonio de Colombia y casa por quinta vez del Hey Festival Yo creo que han sido dos días repletos de eventos donde nos han ayudado esos autores estos nuevos amigos a conocernos mejor y también a imaginar y soñar un futuro más justo y sostenible La unión de dos mundos el de aquí de casas coloridas y tradición con el del Hey siempre proponiendo las conversaciones que deberíamos estar teniendo en esta vida de rápido cambio Yo creo que Jericó en estos años ha estado también repensándose mucho cómo quiere ser también tiene todo el tema minero a su alrededor temas de cómo una ciudad un pueblo como Jericó mantiene su identidad y al mismo tiempo también crece con turismo El Hey Festival Jericó es el inicio de su recorrido en Colombia Cartagena también será testigo de nutridas conversaciones pero antes hay una parada en Medellín Tendremos un premio Nobel Serja Roche es gratuito charlas que nos debe interesar cada uno de nosotros porque habla de la vida misma pero también de los retos En Noticias RCN vamos a estar muy pendientes también de lo que sucede en el Hey Festival en Cartagena en Medellín nos vemos allá el 24 y 25 es decir la otra semana es de ingreso gratis en la plazoneta del Museo de Arte Moderno desde las 5 de la tarde por allá nos estaremos viendo para intercambiar muchas ideas y pensamientos Isa con acento paisa se despide desde el bello municipio de Jerico chao chao hola muy buenas tardes bienvenidos a tu lado animal quiero contarles que hoy tenemos invitadas muy especiales las hermanas Ramona y Amelia esta cachurrita que ya cumplió más de 3 meses y con ellas arrancamos con nuestras historias nos vamos para Algeciras en el Huila donde fue encontrado un mono que no estaba en muy buenas condiciones porque lo tenía una familia como una mascota que hicieron las autoridades y como se encuentra el mono en el siguiente informe les cuento se trata de un joven mono choruco que se encontraba en cautiverio en una vivienda de Algeciras en el Huila este animalito era tratado como un ser humano lo que le causó serios daños lo encontramos con un pañal y adicional a eso también le suministraban dietas específicas de los seres humanos los cambios del mono fueron tan drásticos que con el tiempo se fue volviendo agresivo así que la misma familia decidió dar aviso a las autoridades ambientales del Huila y lo entregaron los monos son uno de los grupos taxonómicos más traficados en Colombia esto creemos se debe a que son animales muy carismáticos el mono choruco según los expertos es una especie muy importante para los bosques del Huila y en general de Colombia es una especie que se alimenta de diferentes tipos de plantas contribuyendo con la dispersión de semillas en las zonas de bosque dado que busca alimento por grandes distancias y durante esos traslados las tropas de monos van dispersando diferentes de semillas el equipo de fauna determinó que el mono fuera trasladado al centro de atención y valoración de fauna silvestre de la corporación donde inició su proceso de recuperación y rehabilitación esto permitirá devolverlo a su hábitat bueno pues esperamos que este mono se recupere satisfactoriamente para que pueda volver pronto a su hábitat es el lugar donde debe estar ahora quiero preguntarles a ustedes si saben lo que son las dantas si no los invito a que vean el siguiente informe porque no solo les voy a explicar qué son las dantas sino porque son tan importantes para nuestro ecosistema también les voy a contar lo que está haciendo un bioparque en Melgar para poder conservar esta especie la especie de tapir o danta como es conocida es uno de los mamíferos más pesados que posee el territorio colombiano y uno que exige mayor protección luego de que Corpo Amazonía y la policía realizaran la incautación por el tráfico ilegal de fauna silvestre el bioparque de Cafán en Melgar dio inicio para más banderas bautizados salvemos las tantas se encuentra catalogada como vulnerable y aquí en el bioparque vamos a trabajar para la reproducción de esta bonita especie que se considera como un mamífero de los mamíferos más pesados en Latinoamérica con un temperamento muy noble y que por pérdida de su hábitat y también su comercio de carne está sufriendo pues de todos esos problemas de conservación Dante es el consentido del parque y está listo para recibir su nueva pareja una vez termine su cuarentena la idea entonces del programa reproductivo es que estas crías nos van a ayudar a mantener una población genéticamente viable para poder seguir reproduciendo en otras instituciones es un trabajo de mucha paciencia pues los cuidadores tendrán que empezar a proporcionar acercamientos entre los dos animales una vez la hembra quede en periodo de gestación son 13 meses para recibir la primera cría hacer un proceso de acercamiento con el otro individuo con el fin de que ellos lleguen como a tener una convivencia sana para empezar con el proceso de reproducción de esta especie solo resta esperar que la etapa reproductiva sea exitosa ya que estas especies son muy nobles y son grandes esparzores de semillas para contribuir con el ecosistema aquí en noticias RCN estamos pendientes de esas familias que están desesperadas buscando una mascota que se les desapareció esto es Ayúdame a Encontrarlo Zeus es un chitsu de 8 años que desapareció el lunes 16 de enero por los alrededores del conjunto residencial Reserva de la Montaña de Colina Campestre si usted lo ve o lo reconoce puede comunicarse con su familia al 308 47 10 45 o al 302 206 24 64 eso es todo por hoy Ramona y Amelia nos despedimos pero los esperamos el próximo fin de semana con más historias aquí en RCN aquí en tu lado animal nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter arroba noticias RCN con el hashtag tu lado animal feliz tarde para todos feliz tarde a Nancy gracias por todas estas informaciones en tu lado animal y sabemos que algo bueno va a pasar y más cuando la gastronomía colombiana sigue conquistando los paladares de millones de personas alrededor del mundo y pues España no es la excepción miren encontramos una cafetería en el municipio de Galapagar donde un colombiano sirve pasabocas de nuestra tierra es como sentir un pedacito de Colombia en la península ibérica venir a esta cafetería es alegrarse el alma alegrarse el alma a través de los sabores con lo más típico de la gastronomía colombiana es alegrarse el alma a través de los ratos de café dedicados a hablar simplemente a hablar con amigos y vecinos riquísimo todo la verdad que me encanta mira ahora vamos a trabajar y paramos a comprar una porque siempre estamos y el picante me encanta y es alegrarse el alma por el olor a Colombia en tierras extranjeras la verdad que nos da mucha alegría entrar en este local porque nos sentimos como en nuestro país en nuestra tierra colombiana todo sabroso la atención todo sabroso y todo este ambiente con el aroma al café colombiano y con la calidez de los latinos se siente aquí en Galapagar una pequeña y muy apacible población en las afueras de Madrid hasta aquí también llega lo mejor del emprendimiento y del don de gentes de los colombianos en el exterior la cafetería El Padrino es punto de encuentro para colombianos latinos y españoles en el corazón de la península ibérica para llevar o para sentarse sin prisa es algo típico que no lo había aquí en el pueblo y se ha degustado mucho Saúl Guerrero llegó hace 22 años a España y ahora da empleo a cinco personas en su cafetería que parece un pedacito de Colombia cuando la persona llega al sitio como si se encontrara en su tierra y los que vienen de otros países cuando entran se sienten agradables acogidos se sienten de un ambiente muy familiar Saúl tiene claro el menú para llenar paladares y almas el pan de bono el buñuelo la empanada y la papa rellena si es al desayuno o por la tarde cualquier momento es bueno para hacer quedar bien a Colombia el salchichón y el chorizo que es típico colombiano tenemos el salchichón cervecero que es una delicia también y cualquier momento es bueno también para recordar desde lejos a la patria que va en el corazón que bien por dejar nuestra gastronomía en alto en todo el mundo vamos a hacer una pausa comerciales pero cuando regresemos ustedes no se pueden perder entre otras noticias porque desde hace rato nos sienten en un vaivén con el metro de Bogotá ya volvemos gracias por continuar con nosotros la erosión costera que está afectando al Magdalena tiene a una de las playas más emblemáticas de Santa Marta a punto de desaparecer el mar ya casi golpea las estructuras de edificaciones turísticas y residenciales del sector hacemos contacto de esta hora con Luis Fernando de qué playa estamos hablando Luis, adelante hola un saludo para usted y para todos los televidentes se trata de Playa Salguero una playa contigua al rodadero de 1.8 kilómetros de extensión y que hasta 2016 tenía una playa de arena blanca entre 50 y 80 metros hoy por fenómeno de la erosión costera se ha reducido mucho escasos 5 o 7 metros en algunos tramos y quiero mostrarles este el más crítico con el mar prácticamente golpeando las estructuras de las edificaciones que son en su mayoría turísticas y residenciales hay planteadas dos posibles soluciones una de la alcaldía que sería de un plan maestro que consiste en una contención con espolones de rocas y otro que es el que más quieren los habitantes del sector que es un plan piloto que de utilizarse es decir de hacerse y resultar efectivo podría ser más económico y rápida la solución El plan piloto se debe hacer el plan piloto es colocar unos geotubos dentro del mar en 56 metros lineales traer 3000 metros cúbicos de arena y hacer una prueba de sostenimiento de playa para recuperación de la misma y volver por lo menos a los 50 metros que teníamos antes No es solo Playa Salguero la única que está en Santa Marta afectada por la erosión costera son varias playas que tienen este mismo problema pero también algunas de Ciénaga de Pueblo Viejo y Cito Nuevo prácticamente gran parte del litoral caribe en el departamento de Madrena Información desde Santa Marta Luis Fernando Iguarán Noticias RCN Luis gracias por esta información y ahora nos vamos para Antioquia porque sigue siendo golpeada por las fuertes lluvias pero a eso además se le suman algunas emergencias que vienen de tiempo atrás y que con los aguaceros pues se han incrementado pues ese es el caso de una comunidad rural en el municipio de Sonzón esto en el oriente del departamento Sara Gudelo vuelvo con usted para que nos cuente bueno cuál es la situación que están viviendo los habitantes adelante pues es que miren es una situación lamentable pero además de preocupante porque lo que dicen los habitantes de estas veredas y corregimientos de Sonzón es que esta es la única vía de acceso que tienen a sus viviendas pero además también denuncian que cuando hay invierno la vía es un completo loda sal y cuando hay verano es un completo polvero lo más grave es que ese es el único acceso que tienen a la escuela del sector esta es la vía por la que deben transitar los habitantes de los barrios Palermo y la aldea en el municipio de Sonzón oriente de Antioquia el deterioro es evidente no sólo está llena de huecos y baches sino que además con las constantes lluvias el pavimento se ha ido perdiendo nos vemos afectados básicamente es porque pues como pueden ver en las imágenes la calle está totalmente averiada hay muchos huecos cuando hay verano el polvo afecta mucho las fachadas de las casas lo más grave de la situación es que esta vía no sólo es el ingreso para esos dos barrios y viviendas de sus residentes es también el acceso a la institución educativa técnico industrial Antonio Álvarez Restripo nosotros hace mucho tiempo que hemos estado firmando cartas hablando con el uno y con el otro a ver quién nos interviene esta calle porque está en muy mal estado pero nadie para bolas y eso no es de ahora es de hace muchos años la comunidad interpuso un derecho de petición ante la alcaldía de Sonzón y la respuesta de la administración fue que primero deben arreglar parte del acueducto y que además hay otras vías priorizadas Sara bueno le pregunto también porque aquí en Noticias RCN hace ocho días habíamos contado la difícil situación que viven los habitantes en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín y todo esto por cuenta de la vía que se cayó y que aún no han arreglado pero usted nos tiene una excelente noticia ¿qué pasó? Esta es una noticia que nos pone muy contentos que nos pone felices porque es justamente cuando lo que nosotros hacemos nuestro trabajo que nosotros hacemos tiene sus frutos y es que nos vinimos para el corregimiento de San Cristóbal en Medellín específicamente en la vereda El Patio ustedes ahí lo están viendo ya hay vía para los vehículos particulares también para los vehículos livianos que tienen que hacer su tránsito hacia la parte más arriba de la vereda recordemos que esta comunidad llevaba sufriendo con esta situación desde el mes de noviembre hace ocho días nosotros vinimos también justamente hasta este corregimiento para contarles qué era lo que les estaba pasando cuando ellos se sentían olvidados porque hasta ahora no les habían dado ninguna solución la buena noticia es que ya hay vía tres meses tuvieron que pasar para que los 300 habitantes de la vereda El Patio en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín volvieran a ver vehículos así Ya hay vía para vehículos particulares y livianos lo que se traduce en que dejaron de estar incomunicados Lo logramos sí tenemos un paso que está pues controlado tenemos personal que está en el proceso de para y siga pero bueno muy contentos de verdad Ahora quienes vivían en las cuatro casas que tumbaron para habilitar el paso piden que sí les cumplan las promesas y que no los olviden Mi hermano en este momento usted sabe que él lo tiene con que pagar arriendo el arriendo de él era la casita que le tumbaron y estamos esperando para poder que él vuelva y se reubique en su casa También quienes cultivan hortalizas en la zona dicen que ojalá pronto habiliten el paso completo para que los camiones con las cosechas puedan pasar como antes Poco tranquilo porque la idea es que sigan funcionando que no sea que nos dieron este pedacito de vía y paren Los trabajos para repavimentar y rehabilitar la vía por completo se extenderán por varios meses más Ahora sigue adelantar los trámites para el pago de las viviendas que fueron demolidas Por supuesto aquí no termina todo todavía falta que de verdad terminen de adecuar la vía completamente pero sobre todo que a las familias que donaron sus viviendas para que pudieran abrir este paso pues les respondan les paguen lo que deben y por supuesto nosotros aquí en Noticias RCN estaremos atentos y vigilantes de que todas estas promesas si se cumplan información desde San Cristóbal Sara Gudelo Noticias RCN Mucha atención el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar las conclusiones del Consejo de Ministros pues habló de medidas para el sur del Cauca y del Putumayo Noticia urgente Pilar López ¿Qué más dijo el mandatario? Rosy Televidentes así es acaba de concluir esta importante reunión que se prolongó por dos días dos jornadas pero ha dicho en diez conclusiones importantes que ha entregado el presidente Gustavo Petro y una de ellas tiene que ver con ampliar el decreto de desastres para incluir a los departamentos de Nariño Cauca y Putumayo frente a esta situación compleja que se ha presentado también por supuesto estudiar nuevas rutas cuatro nuevas rutas para poder hacer que estos alimentos que están represados puedan salir hacia el interior del país y por supuesto agilizar un poco más la economía esto frente a la crisis que viven todos los productores en estos productos esto ha dicho el presidente habrá una reunión igualmente una mesa con los transportadores de la región camioneros etcétera con el fin de garantizar que el gobierno pague los fretes del transporte de bienes menos perecederos producidos en Nariño de tal manera que salgan gratuitos para los productores agrarios en el departamento nuestro gobierno asume los fletes si logramos un acuerdo con las asociaciones de transportadores sobre su valor su monto etcétera quinto el presidente Pedro también ha dicho que se evaluarán o que se darán dos semanas para evaluar estas medidas y dependiendo de esto se podrá o no contemplar la posibilidad de decretar la emergencia económica social y ambiental en esta región del país información desde San Juan desde Ipiales Rosy regreso con nuestro estudio muy buenas tardes muy buenas tardes Pilar y vamos a estar atentos específicamente a lo que sucede en estas dos semanas de evaluación de estas medidas y volvemos al Valle del Cauca donde continúan llegando las ayudas humanitarias específicamente al corregimiento de La Habana esto es zona rural del municipio de Buga donde recordemos sus habitantes se afectaron por una impalizada tras la creciente de dos quebradas Marcela Tunjo vuelvo con usted y buenas tardes y cuántas personas se han visto afectadas con esta emergencia Rosy muy buenas tardes así es es bastante crítica la situación en este corregimiento del municipio de Buga se estima que son alrededor de 53 familias las damnificadas por esta avenida torrencial las fuertes lluvias generaron el crecimiento de dos quebradas a esta hora llegan ayudas humanitarias más de 700 al territorio con maquinaria amarilla para remover palos y lodo en la quebrada alto cielo y jornadas de limpieza en calles y viviendas avanza la atención de la emergencia en el corregimiento de La Habana en zona rural del municipio de Buga 60 uniformados del ejército nacional y unidades de gestión al riesgo hacen presencia en la zona nuestros soldados trabajando de la mano de la comunidad y de las diferentes instituciones están enfocados en la remoción son alrededor de 53 familias las que resultaron damnificadas por la avenida torrencial de las quebradas janeiro y alto cielo que atravesó calles y viviendas del corregimiento llegamos con ayuda humanitaria de emergencia consistente en mercados kits de aseo y kits de cocina necesitamos con urgencia de que se se destape pues todo todo lo de allá arriba toda la palizada que hay porque pues estamos como en alerta máxima debido pues a esto la temporada de lluvias tiene en alerta a 15 municipios en el valle del cauca entre los más afectados se encuentran el cerrito palmira y buga a esta hora estaba parcialmente nublado el cielo de la capital vallecaucana se estima que se presenten algunas lluvias en cali pero también en algunas zonas del valle del cauca por esto las unidades de riesgo monitorean el caudal de los ríos es información desde el valle del cauca rosa y continúa usted con más en noticias rcm marcela muchísimas gracias por esta información y ahora vamos a hacer un cambio de tema porque que si elevado que si subterráneo mejor dicho en ese vaivén nos tienen desde hace rato con el metro de bogotá la reunión entre el distrito y el gobierno nacional nada que se concreta mientras tanto esteban pérez recorrió las obras y nos va a contar qué implicaría cambiar el diseño actual este el terreno en el que nos encontramos es el corazón del metro de bogotá el patio taller que está en construcción para recibir los primeros coches del sistema un terreno de 32 hectáreas donde caben cerca de 50 canchas de fútbol como las del estadio del campín de bogotá y que al finalizar la obra tendrá cerca de un millón 700 mil metros cúbicos de material de relleno un equivalente aproximadamente a 150 mil volquetales estamos ejecutando el 62% de la adecuación del terreno del terreno este porcentaje estaba previsto tenerlo para abril del próximo año es decir casi un año y medio adelante de la programación estamos empezando a recibir partes del montaje que vamos a hacer aquí en el patio taller que es el patio de prefabricados es una fábrica donde vamos a elaborar los elementos de concreto que vamos a utilizar para la construcción del viaducto ¿cómo va esa adquisición de los predios? eran 1.427 predios sobre los cuales teníamos que hacer adquisición hemos adquirido y hemos entregado el 95% de esos predios nos falta por entregar 84 predios Ingeniero hemos llegado también a un punto importante de la obra y es el traslado de las redes ¿cómo avanza este proceso? en todo el traslado de redes hemos hecho una inversión de 310 mil millones de pesos tenemos un avance del 97% con la terminación de esta obra se terminan básicamente todas las interferencias de Nelco Densa ya hemos terminado las interferencias de Banti de Telefónica estamos trabajando en las interferencias de acueducto de alcantarillado antes de finalizar el primer semestre de 2023 habrá tres frentes de obra donde comenzaremos a ver la construcción de la estructura del metro es decir un viaducto de 13 metros de altura lo que está esperando el distrito es una reunión con el gobierno nacional en el que dice tener un informe entregado por el consorcio chino donde aparecen los costos para subterranizar esta la avenida Caracas desde la calle primera hasta la calle 72 el contrato se está ejecutando estamos haciendo el contrato como ha sido programado hay una dinámica de actividades y de inversiones si usted le pregunta al ingeniero pues yo le tengo que contestar que con mi experiencia pues una modificación de un contrato tiene unas implicaciones bueno ingeniero hemos llegado a un punto también importante del metro de Bogotá la última estación donde se está construyendo incluso el intercambiador de la calle 72 que tenemos acá que se está haciendo acá esta obra ha tenido algunas dificultades deberíamos ir en un 16 17% de avance vamos en un 7 8% pareciera que el porcentaje no reflejara la cantidad de actividad pero realmente será cargado el peso a la obra cuando estemos trabajando ya sobre las excavaciones y sobre la parte deprimida pues amanecerá y veremos bueno señores padres de familia vamos con información que seguro a ustedes les interesa tienen dudas sobre cómo preparar la lonchera de sus hijos pues miren estas recomendaciones vuelven las clases y con ellas la preocupación de padres y cuidadores para que sus hijos se alimenten bien fuera de casa y que los que se quedan también reciban el aporte nutricional que necesitan por eso primero lo importante es saber que la lonchera o el snack es una alimentación secundaria y por tanto a veces por empacar más hacemos menos con dos o tres grupos de alimentos es más que suficiente a qué me refiero con grupos de alimentos puede ser una fruta o una verdura con un acompañamiento que ese acompañamiento pues puede ser digamos que una harina como popularmente se les llama esa harina pues puede venir en diferentes preparaciones o alimento fuente de carbohidratos ahí podemos incluir alimentos fuentes de grasa como la mantequilla de maní de almendras la alimentación 100% natural siempre será el mejor aliado para ello es clave informarse de los ingredientes de cada producto que compra en el mercado hay diversas opciones saludables en Topspoon los papás encuentran más que tranquilidad encuentran un portafolio de 39 productos manejamos seis categorías y lo más importante es que los papás pueden estar 100% tranquilos que sus hijos están comiendo cosas saludables todos nuestros productos son ultra congelados y al ser ultra congelados lo que garantizamos es que los nutrientes y la textura del alimento se mantenga a partir de cualquiera de estos productos por ejemplo los waffles de zucchini acompañados de una fruta a esos waffles de zucchini les podemos poner o untar de pronto una mantequilla de maní o de almendras de pronto podemos poner unos mini muffins acompañados entonces de pronto como unos tomáticos cherry o de unas zanahorias el factor sorpresa en las loncheras no es aconsejable lo mejor es participar a los niños en su elaboración para fomentar una alimentación consciente y divertida para ellos continuamos claudia jaquín directora del mambo habló en mujeres de ataque de la celebración de los 60 años del museo una serie de homenajes a lo largo de este año recuerde que puede ver la entrevista completa en www.ntn24.com empezamos desde octubre del año pasado hasta octubre el 31 de octubre cumple los 60 un año de programación un año de programación hacemos convocatorias para fiches de los 60 años tenemos esto de bambu extramuros tenemos un torneo de golf que la gente dirá ¿qué hace el torneo de golf con el arte? entonces queremos es la manera de atraer un público nuevo Juan es que uno dice la gente que está en el deporte muchas veces no está en el arte entonces atraemos a un público nuevo hacemos música los conciertos que hacemos en el museo gratuitos los últimos domingos del mes es un público diferente y eso es captar público nuevo entonces todo el mundo dice ¿qué hace el arte con el golf? pues vamos a presentar el museo en los diferentes hoyos vamos a hacer una historia de los 60 años que bonito en el country club en marzo y vamos a tener la historia de los 60 obras más importantes icónicas del museo en los diferentes o sea movimientos del golf en los hoyos imperdible muy bien y cerremos esta emisión con buenas historias la fuerza aérea rescató en el municipio de Jardín en el sureste de Antioquia a 5 adultos mayores que estaban atrapados en sus viviendas esto por cuenta de los derrumbes que se han registrado hace 8 días en la zona fueron trasladados al casco urbano donde recibieron la atención que necesitaban las fuertes y constantes lluvias que no dejan de caer en Antioquia afectaron a varios municipios de Jardín y Andes en el suroeste del departamento allí la creciente súbita de una quebrada produjo derrumbes y viviendas destruidas un helicóptero ángel de la fuerza aérea llegó para salvarles la vida hasta la vereda La Mecenia llegó el helicóptero desde el aire se evidencia la magnitud de la emergencia por la que atraviesan los habitantes de esta zona los adultos mayores fueron trasladados hasta el casco urbano de Jardín donde la unidad de gestión del riesgo los esperaba para brindarles la atención habitacional y médica que necesitaron Una vez más su fuerza aérea colombiana pone a disposición de los colombianos todas sus capacidades y aeronaves para llegar hasta donde sea necesario con el fin de salvaguardar la vida la integridad de los ciudadanos principalmente aquellos quienes se han visto afectados por la emergencia invernal que azota nuestro país Luego del traslado los bomberos y la alcaldía de Jardín analizan las condiciones de la zona para establecer si puede volver a ser habitada Y en Noticias RCN sabemos que algo bueno va a pasar miren en la vega Cundinamarca conocimos a la banda sinfónica infantil son jóvenes que sueñan con viajar a Europa a participar en un festival de música el talentoso grupo realiza actividades en su municipio para recolectar dinero pero también piden la solidaridad de los colombianos Marangélica Ferrer Así suena el coro de la banda sinfónica infantil de la vega Cundinamarca dirigida por el maestro Leonel Es una banda que se ha destacado muchísimo por su sonoridad su carácter interpretativo además de que son niños la mayoría son niños del campo que ellos su vida es la música Campeones del concurso nacional de bandas infantiles en Paipa Boyacá en 2022 y campeones departamentales por dos años consecutivos estos 60 niños y niñas entre 8 y 16 años tienen un nuevo sueño quieren viajar a Europa a representar a Colombia Queremos participar en el 71 Festival de Música Europea en Hiper Bélgica Quiero que Colombia y el mundo entero sepan que acá en la vega Cundinamarca hay muchas culturas y que somos muy talentosos Interpretan melodías colombianas y también de repertorio internacional Desearía salir del país para ir a competir y ser no solo el mejor sino la mejor banda de todo el país Sus horas de ensayo las dividen con sus quehaceres del campo alimentar gallinas perros y loros como el caso de Cristian que toca la tuba Lo más importante para nosotros es la música y el empeño que le ponemos a la música Hemos hecho varias actividades con bonos con rifas vendiendo productos Contamos con un aporte de la alcaldía municipal nos hacen falta alrededor de 500 millones de pesos Para lograr su objetivo crearon la fundación internacional Sueños por Cumplir Que sigan por favor la banda que esto es un sueño muy bonito en el que queremos cumplir y que Dios los bendiga mucho El evento se realizará en abril en varios países europeos Si usted desea ayudar a este coro infantil puede hacerlo a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece en pantalla Pues apoyarlos todos Y hasta aquí Noticias RCN del mediodía Gracias por habernos acompañado A continuación Francisco el Matemático y más adelante en tardes de película Aguas Profundas Nos volvemos a ver a las 7 de la noche Feliz tarde para todos